Saludamos ya a nuestro invitado de hoy en la noche en 24 horas, Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, diputado, concejal. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Vaya sesión, han tenido esta tarde y esta mañana, pero sobre todo usted esta tarde en el Congreso de los Diputados, a cuenta de los fondos europeos, o abstención, que ha sido muy sonada. El Partido Popular les acusa de ser el salvavidas de Sánchez. Carlos Rojas, el diputado del PP, le ha dicho hoy a ustedes que son la derechita cobarde. El PP a ustedes. ¿Qué opina? Debe ser que se lo hemos dicho tantas veces que ya lo terminan de asumir. Bueno, pues esos son los juegos lógicos de quienes tienen que justificar lo que es injustificable. Mire, la situación de los españoles es insostenible. Nos encontramos ante una dramática situación económica donde los españoles no pueden esperar, no podemos esperar ni un minuto más sin que lleguen los fondos europeos. Y seguir mareando la perdiz, seguir retrasando la llegada de esos fondos, solo perjudica a los españoles. Yo ya sé que hay algunos partidos que solo les importa actuar siempre en clave electoral o en clave de sus intereses en cada comunidad autónoma. Nosotros creemos que la responsabilidad de un partido como Vox está en haber votado en conciencia para lo que era mejor para los españoles. Y para que se me entienda, para que no haya dudas. A pesar de que hay algunos medios de comunicación que ponen ese tipo de titulares que son verdaderamente dantescos. Vox y Bildu. No, mire usted. Vox se ha abstenido. Bildu ha votado a favor. Alguien me dirá, hombre, es que el resultado ha sido que el decreto ley ha sido convalidado. Pero, hombre, cuente en toda la verdad. Después se ha votado a favor de su tramitación como proyecto de ley. Lo cual permite, precisamente, que todos los partidos podamos poner enmiendas para mejorar ese decreto. Pero, permítame para que no haya ninguna duda. Si hubiéramos votado en contra, esta es la clave, si hubiéramos votado en contra, como ha votado el Partido Popular, como ha votado Ciudadanos y como han votado los golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña, la realidad es que seguiría retrasándose la llegada de fondos, el gobierno presentaría un nuevo decreto ley y esta vez sí el gobierno tendría la excusa de que no le quedaba más que negociar con Esquerra, con Bildu, con el PNV. Y se terminaría aprobando, pero se terminaría aprobando en condiciones aún peores que las que se han aprobado ahora. Ya lo ha dicho usted. Bildu ha votado a favor de ese decreto del que ustedes se abstienen. ¿Se sienten cómodos con esa situación? Absolutamente. Porque nosotros actuamos en conciencia. Nosotros actuamos pensando qué es lo mejor para los españoles. No estamos pensando en redes electorales. Fíjese, le digo más, no estamos pensando en los titulares de la prensa al día siguiente. Nosotros cuando analizamos un asunto en el Congreso, o lo hago yo en el Ayuntamiento de Madrid, solo nos preocupa una cosa, cuál es la mejor decisión para los españoles, cuál es la mejor decisión para los madrileños. Y la mejor decisión, quede muy claro, no es seguir retrasando la llegada de estos fondos. En una España, que permítame un dato que acaba de salir de la EPA, 622.000 empleos se han perdido. Estamos en una situación donde tenemos, por ejemplo, un dato que a mí me causa verdadero terror. Hay 1,2 millones de hogares españoles que no tienen ningún ingreso. Tenemos 3,7 millones acercándonos a los 4 millones de parados. Tenemos una tasa de paro que llega al 16,13. ¿Hay alguien que cree que no hay que dar la máxima urgencia a la llegada de esos fondos para poder reactivar? Este decreto se llama así, precisamente, de Plan de Recuperación, Transformación. Pero, vamos a ver, evidentemente, si Vox estuviera en el gobierno, estoy seguro que nadie duda que aplicaríamos esos fondos a lo más importante. Primero, en reforzar la sanidad. Segundo, en garantizar los puestos de trabajo y la economía fundamental, casi economía de subsistencia. Pero los fondos son los que son, no los ha aprobado Vox, los ha aprobado el Parlamento Europeo. Y, por cierto, con unas condiciones sobre su gasto que Vox ha votado en contra. El Partido Popular Europeo ha votado a favor, junto con el Partido Socialista. Esquerra ha justificado su voto diciendo que son fondos destinados más a las grandes corporaciones, o la prioridad son las grandes corporaciones, que las personas que más lo necesitan. Bueno, eso es demagogia. Los fondos, no se decide su destino, quede claro, en el Congreso de los Diputados. El destino de esos fondos, que son consecuencia de unos proyectos que habrán de presentarse ante la Unión Europea, ya están decididos en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea. No los decide España. ¿A qué se van a destinar? Es un dinero que ya viene finalista, ya viene concreto y determinado. Lo que ocurre, y entiéndaseme claro, la diferencia es cómo se gestionan estos fondos. Con este decreto ley, manteniendo el gobierno, el control y el reparto de los fondos, al menos se hace desde un ámbito estatal. Si los fondos terminan siendo controlados, como pretende Esquerra Republicana y Cataluña, y como pretende probablemente el Partido Popular, desde el interés particular de las comunidades, sea esta Galicia, sea Andalucía o sea Cataluña, me da lo mismo, perdemos el sentido real de lo que debe hacerse, de una política de Estado. Ya sé, ya lo sé, este gobierno no es un gobierno de fiar, no lo es para nosotros. Es el gobierno de la ruina, es el gobierno de los 70.000 ataúdes, es el gobierno de la pandemia, es un gobierno que ha mentido a los españoles. Si es que no tenemos ninguna confianza en este gobierno, pero lo que está claro es que pensamos que es preferible que los fondos europeos se gestionen y se tramiten desde el gobierno de la nación, que no desde la batalla de los distintos reinos de Taifas. Queda claro. Algo que les afecta directamente. A menos de dos horas para que empiece la campaña electoral, Twitter ha limitado de forma temporal su cuenta oficial. Creo, compañeros, que tenemos un pantallazo de ese tuit que ha motivado la suspensión temporal de la cuenta de Twitter de Vox por incumplir las normas que prohíben las conductas de incitación al ONIO, no permitiendo amenazar, acosar o fomentar la violencia contra otras personas por motivo de su raza, origen, etnia o nacionalidad. Estamos viendo el tuit de Santiago Abascal diciendo que están atacando la libertad. No sé si podemos ver, compañeros, el tuit en cuestión en el que ustedes decían que suponen aproximadamente un 0,2% y son responsables del 93% de las denuncias. La mayoría son procedentes del Magref. Se están refiriendo ustedes a los migrantes. Dicen, es la Cataluña, ahí lo están viendo, es la Cataluña que están dejando la unánime indolencia y complicidad con la delincuencia importada, esto, islamización. Nos ha llamado la atención el dato que ustedes marcan aquí, sin mencionar fuente, un 0,2% y son responsables del 93% de las denuncias. Los migrantes, ¿de dónde sacan este dato? Pues estos son datos públicos, estos no son datos que se los ha inventado Vox. ¿De qué organismo? Estos datos del Ministerio del Interior, del número de denuncias. Y créame que el problema de las redes sociales es que han dejado de ser como ellos vendían. ¿Por qué no lo citan? ¿Por qué no citan la fuente? Pues mire, porque es un Twitter y a lo mejor quien ha redactado el Twitter no ha puesto la información completa y a lo mejor eso sí que se les puede reprochar. Si me permite, y ahora me contesta, quiero que me conteste. Es que esta redacción ha hecho su trabajo, el equipo de documentación de esta casa, y tenemos la fuente del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y nos dice que la mayor parte de los condenados en 2019, que son el último año que creo que hay datos registrados, tenían nacionalidad española, 75% frente al 76% del año anterior. Entre los extranjeros, los países europeos comunitarios, no del Magreb ni de África, representaron el mayor porcentaje de condenados. Hay más datos, si quieres los paso. Condenados por delitos en nacionalidad española, 39.903 por África, 9.667. Sobre menores infractores, el 77,3% de las infracciones fueron cometidas por menores españoles, el 22,7% por extranjeros. Datos de los Mossos de Escuadra. Nacionalidades con mayor número de detenciones. Española, 41%, marroquí, 16%, pakistaní, 7%. Mossos de Escuadra en Cataluña. Ustedes dicen que el 93% de las denuncias... Sí, pero ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Que esto de jugar con las estadísticas... Si usted me habla de datos globales, sobre el total de la población, a lo mejor el porcentaje es menor. Pero cuando usted saca el porcentaje de extranjeros que hay en España y sobre ese porcentaje de extranjeros calcula el número de denuncias, entonces ya cambia el porcentaje. Usted me está hablando de datos globales. No, tenemos ese dato porque hemos hecho el cálculo también, porque en el caso de los delitos sexuales... Contéstele una pregunta, contéstele una pregunta. ¿El porcentaje de población extranjera? Ya que usted lo ha dicho, estoy seguro de que usted quiere saber el dato que acaba de decir. Entonces se lo digo y me sigue preguntando. Delitos sexuales en los inmigrantes son responsables del 32,6%. Es cierto que es un porcentaje alto porque los extranjeros representan el 10,7% de la población española. Es que eso es a donde queríamos llegar. Pero nada que ver con ese 93% que ustedes dicen en el tuit y que ha motivado la suspensión temporal de Twitter. Es que usted tiene que dar los datos, hay que empezar por ahí. Hay que empezar por decir cuál es el número de extranjeros y luego decir dentro de ese porcentaje de extranjeros cuál es el porcentaje de los que han sido detenidos. Y verá usted una cosa, que el porcentaje es el triple probablemente de lo que es la población no emigrante ilegal. Pero mire, hay una cuestión que para los que viven en Cataluña es indiscutible. La emigración, bueno, viven en Cataluña porque esto estaba referido a Cataluña, pero lo que es indiscutible es que unido a la inmigración ilegal, y subrayo lo de ilegal, porque normalmente hay muchos medios de comunicación que hablan de Vox, dice que la inmigración, nosotros nos referimos a la inmigración ilegal. La inmigración ilegal, la que asalta las fronteras, la que está en torno a los centros de menas, la que está en torno a inmigración que provoca, sin ningún lugar a dudas, porque esto no lo niega nadie cuando está en el terreno, lleva aparejado desgraciadamente, desgraciadamente, población que termina en la delincuencia, en la droga. Oiga, vaya a preguntar en Canarias, vaya a preguntar en Canarias, el asalto que hay en Canarias, la delincuencia en las calles de Canarias. El otro día veíamos como unos emigrantes en Canarias asaltaban a uno y golpeaban a una persona en un aparcamiento. Le preguntaba por el Twitter. ¿Ustedes se van a querellar ante Twitter? Sí, por supuesto. Nos vamos a querellar porque le decía a usted que las redes sociales han dejado ya en evidencia la gran mentira que representan. No son esas plataformas libres del pensamiento donde la comunicación fluye con rapidez. Actúan como auténticos medios de censura controlados que dicen quién puede publicar una cosa y quién no. Y cuando el mensaje de Twitter no les gusta, es decir, sí podemos escuchar a los bilduetarras aplaudir desde Twitter homenajes de terroristas. Sí que podemos escuchar a los golpistas de Cataluña desde Twitter decir que hay que dar un golpe de Estado en España y acabar con la Constitución. Y Twitter no lo sanciona. Todo tipo de mensajes de la extrema izquierda, marxistas, convocando a atacar desde Twitter a los actos de Vox, a las sedes de Vox, a los candidatos de Vox, no son censurados. Pero en cuanto Vox da datos que les ponen muy nerviosos porque les ponen muy nerviosos porque hay una campaña electoral y Vox está denunciando, por ejemplo, otro dato, queremos estadísticas, el mayor número de mezquitas salafistas vinculadas con detenciones de yihadistas vinculados con terrorismo se dan en Cataluña. Y cuando tú pones eso en Twitter sale la mano censora de estas redes controladas por grandes empresas a decirte lo que puedes publicar o no. Es una mentira que tiene ya las patas muy cortas. Y nosotros seguiremos denunciando y si nos cierran esa cuenta, abriremos otras cuentas más. Pero esto es un ataque a la libertad política. Y además decimos algo más porque se lo hemos comunicado a los directivos de Twitter. No solo vamos a ejercer las acciones, sino que tiene una especial gravedad lo que han hecho, porque lo han hecho el día que empieza la campaña electoral. Para que desde nuestra cuenta, que por cierto es de las cuentas que tiene mayor número de seguidores y por tanto que tiene una mayor repercusión social, nos dejan silenciados. Esto es muy grave, es un ataque a la democracia, un ataque a la libertad de expresión. Si quiere hablamos de más temas. Por cerrar este, si me quiere pasar los datos del Ministerio que usted dice que existen... Por supuesto, nosotros le facilitamos todos los datos que usted quiera. Nosotros le facilitamos a usted los datos del Instituto Nacional de Estadística para que los tenga. Pero que se tienen que ver siempre, por favor, yo les pido que las encuestas se hagan siempre y que los datos estadísticos se hagan siempre contando toda la verdad. No hablar de datos absolutos, sino de datos relativos. Primero, ¿cuánto es el porcentaje de población? Y dentro de esa población, me cuenta usted cuánto es. Y verá que el porcentaje de delincuencia y el porcentaje de violaciones y el porcentaje de detenidos es porcentualmente muy superior si vemos el de la población global. Podemos estar así toda la noche. Bueno, y es que le digo porque esto es un argumento recurrente. Y además, son datos que vamos a... Que no publicamos datos falsos nunca. Nosotros siempre citamos la fuente, en este caso es el INE. Elecciones, usted las mencionaba. ¿Si de sus votos depende que no haya un gobierno independentista? Si de nuestros votos depende que no haya un gobierno independentista, no lo habría. ¿Apoyarían al PSC? Mire, el Partido Socialista, el Partido Socialista hace muchos años que a nivel nacional dejó de ser obrero y español. Pero en Cataluña ya hace, pues no muchos años, yo diría que casi desde su origen, nunca se consideró parte de un proyecto nacional. El Partido Socialista, que es el partido en el que se va a presentar Illa, el responsable de la mayor tragedia sanitaria en España, responsable de 70.000 muertos, de ineficacia absoluta y de mentir a los españoles, que es todo lo más grave, y que va a encabezar una candidatura por el Partido Socialista de Cataluña, han estado en permanente connivencia con el separatismo. Son, como definió nuestro presidente, la careta del separatismo. Por tanto, quede muy claro que, hablando de hipótesis, pues cada uno puede hacer, como me decía el otro día una pregunta a un periodista, todas las hipótesis y conjeturas que quiera. Pero hablando de la realidad, se lo voy a dejar muy claro, y se lo voy a decir, como lo dije el otro día en un Twitter, que creo que, bueno, fui bastante claro. Sin hipótesis ni política ficción, que pierda toda esperanza a los enemigos de la unidad y de la libertad de los españoles, Vox nunca facilitará su acceso al gobierno de la Generalidad. Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana son socios en el Frente Popular. Creo que con esto queda respondida la pregunta. Nos está enseñando un tuit suyo. Para que no tenga ninguna duda, cuando usted me pregunte por qué en una entrevista hablábamos de política ficción, y yo les dije, ahora hablemos sin política ficción. Yo le pregunto, en el caso de que ustedes tengan que tomar una decisión, ¿a quién preferirían? ¿A Pérez Aragonés o a Salvador Illa al frente del gobierno de la Generalitat? Pues mire, si usted me pregunta, si usted me pregunta, prefiero estar muerto o que lo maten, pues le digo, ninguna de las dos opciones. Ninguna de las dos opciones es buena para España. Y nosotros impediremos, con nuestros votos, ojalá los catalanes nos den esa fuerza, que gobiernos desleales con la Constitución, absolutamente decididos a seguir dividiendo a los españoles, a seguir arruinando a Cataluña, a seguir favoreciendo la mafia del separatismo, de la corrupción del separatismo, de las mezquitas salafistas, de la inmigración ilegal, de las ocupaciones de viviendas... ¿Le parece? ¿Hablamos de los presos? Sí, porque se nos va el tiempo. Y hay muchos temas de los que hablar y la gente tiene que saber su mensaje también. ¿Cómo no? Los presos del procés podrán salir mañana, mañana mismo, participar en la campaña electoral. El vicepresidente Iglesias lo califica de buena noticia. Entiendo que ustedes no. El presidente Iglesias no respeta lo que es un Estado de Derecho, así que no me extraña que opine así. Pero lo que nosotros decimos es que le sentamos en el banquillo cuando nadie hizo nada, cuando otros miraron hacia otro lado. Yo tuve el honor de defender la acusación popular de Vox. Han sido condenados por el Tribunal Supremo en un Estado de Derecho con todas las garantías y nosotros recurriremos a esa decisión, como ya hemos recurrido otras. Por ejemplo, cuando intentaron utilizar fraudulentamente el reglamento penitenciario para que tuvieran un régimen de semiabierto. Personajes delincuentes que han sido condenados a 13 años de prisión y que ya se estaban paseando por la calle. Por tanto, nos parece una auténtica aberración que en una campaña electoral presos, delincuentes, condenados por delito tan grave como es un delito de sedición, de malversación de fondos públicos y de desobediencia, estén paseándose por los platos de televisión. También ha sido acusación particular en el caso Dina. Hablemos de él, si le parece. Ha sido devuelto a la audiencia nacional. Si le parece, escuchamos a Pablo Iglesias. Era evidente que no había ningún fundamento jurídico para la solicitud de esa imputación al Tribunal Supremo. ¿Hara quién repara el daño de seis meses de portadas de periódicos, de tertulias, diciendo auténticas barbaridades sobre nosotros? Sobre las barbaridades, que no cante victoria, que le quedan todavía unos cuantos procedimientos judiciales. Algunos de ellos están en marcha sobre investigaciones de utilización de fondos provenientes del extranjero en la financiación de Podemos. Y evidentemente que no cante victoria. Yo les aseguro, y lo digo aquí en este programa, que verán ustedes sentados en el banquillo a este personaje. Así que, evidentemente, los procedimientos judiciales son largos, las pruebas se van acumulando. Es verdad que desde el control del gobierno y de los medios de comunicación se intenta ayudar todo lo posible. Este fue el que dijo que cuando alguien en política era imputado había que presentar la dimisión. Vamos a ver si lo hace o no lo hace. Ustedes han criticado mucho a Ciudadanos por su cambio de voto en cuanto al mural en el barrio de Madrid, sobre el feminismo, más allá de ese tema que hemos hablado aquí. La realidad es que ustedes apoyan gobiernos que critican. Ustedes critican a Ciudadanos, pero apoyan gobiernos donde está Ciudadanos. Ustedes critican al PP, pero apoyan gobiernos en los que está el PP. ¿Se les está acabando la paciencia? ¿Hasta cuándo seguirá ese apoyo? Bueno, yo creo que esto, todos los espectadores entienden que lo hemos dicho una y mil veces y lo repetiremos cuantas hagan falta. Lo he dicho hace un momento, Vox actúa por responsabilidad. Fíjese, para nosotros era responsabilidad evitar que un gobierno que llevaba 38 años en Andalucía arruinando a los andaluces, plagado de casos de corrupción, saliese cuanto antes de la Junta de Andalucía. Y eso lo tuvimos que hacer, apoyando no un acuerdo de gobierno, quede claro, un acuerdo de investidura, porque considerábamos que aunque el Partido Ciudadanos, lo recuerda el Albert Rivera, poniéndonos cordones sanitarios, negándose siquiera a saludarnos en público, siquiera a sentarse a negociar, y luego resulta que dependieron de nuestros votos para estar en Andalucía, en Murcia, en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros actuamos por responsabilidad. Para nosotros lo fácil sería decirles, mire, con ustedes no queremos saber nada, porque nos desprecian, pero creíamos que es más importante el que la izquierda no gobernase en estos lugares por el daño que le causa. Usted me dice que si se nos acaba la paciencia. Hombre, lo que es verdad es que cada vez somos más exigentes, sobre todo para que no tomen el pelo a los andaluces, a los murcianos, a los madrileños, y que si hemos pactado un acuerdo de investidura con una serie de puntos, exigimos que se cumplan. Y claro que sí, ellos sabrán hasta dónde van a tensar la cuerda. Llegará un momento en que resulte imposible seguir sosteniendo con nuestros votos las iniciativas de esos gobiernos, porque no estamos en el gobierno, somos oposición. Y eso lo sé yo bien, que cada día se lo recuerdo al alcalde de Madrid. Abrimos turno de preguntas a nuestros compañeros. Esto de leer el INE nos ha llevado un poco más de tiempo de lo normal. Os pido brevedad. Carmelo, adelante. ¿Qué tal, señor Ortega? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le voy a sacar de España. Vox pidió el Nobel de la Paz para Donald Trump, y lo que es más, mantuvo, digamos, su posición a pesar del asalto al Capitolio. Bien, mi pregunta es, ¿ustedes también se creen que hubo fraude electoral y que a Trump le robaron las elecciones? ¿O eso es ya demasiada afición incluso para vos? Bueno, nosotros lo que consideramos es que el clima político en Estados Unidos ha sido de una violencia inaceptable. Digo una violencia inaceptable cuando se quemaban las calles, se atacaban a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde hubo personas que perdieron la vida, donde a todo disidente que no pensara como la extrema izquierda se le marginaba. Y ese nivel de tensión brutal, que desde la propia campaña que llevó... De la que no era responsable Trump, ¿no? No, 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 claro que no era responsable Trump. Trump fue, vamos a decir una cosa, Trump lo que le faltó es mayor contundencia en la condena de esos hechos. Como el asalto al Capitolio, que nosotros condenamos. Por cierto, condenamos con mucha más contundencia el asalto al Congreso de los Diputados, que promovía el vicepresidente Pablo Iglesias. Ese, porque nos toca más cerca, más que nada. Pero lo que nosotros decimos es que el presidente Trump, que por cierto, habla usted del premio Nobel de la Paz, pues mire, aunque solo sea porque ha sido el primer presidente de Estados Unidos que ha evitado una guerra, que ha puesto de acuerdo al conflicto eterno entre israelíes y palestinos, que evitó el conflicto con Corea del Norte. Hombre, puestos a darle el premio Nobel de la Paz, me parece mucho más importante que darse a él que algunos otros. Pero dígame simplemente si creen ustedes que hubo fraude electoral en Estados Unidos, si le robaron las elecciones a Trump, que eso es lo que ha estado vendiendo durante todo el tiempo. Y ustedes que le tienen como referente... Mire, no tenemos esos datos, ha habido un montón de procedimientos judiciales, han intervenido, yo desconozco, no se lo puedo decir. Es lo que han dicho unos y lo que han negado otros. La realidad yo la desconozco. Vamos a seguir, Maite. Sí, buenas noches, señor Ortega. Muy buenas noches. Lo de Vox con el Partido Popular tiene remedio. Lo digo porque, evidentemente, si uno ve las encuestas desde la irrupción de Vox en el panorama nacional, legítima irrupción, y además con una importante participación y apoyo ciudadano, se ha demostrado que la derecha es prácticamente imposible, matemáticamente imposible, que vuelva a gobernar en España, si no hay una unión de las tres fuerzas, incluimos también a Ciudadanos. Hay una ruptura entre el señor Abascal y el señor Casado, importante que se produjo hace unos meses en el Parlamento, y ahora esta nueva decisión suya, lo único que ha hecho es, además de posibilitar que el gobierno pueda sacar adelante este decreto de fondos europeos, muy importante, por cierto, para España, como usted señalaba, lo que ha posibilitado es de nuevo un encarnizamiento y una guerra entre el Partido Popular y Vox. ¿Hay algún punto en el que ustedes se puedan entender? Pues mire, la verdad es que usted lo planteaba muy bien, pero el problema es que Vox no tiene un problema con el Partido Popular, es el Partido Popular el que está empeñado en tener un problema con Vox. El ataque absolutamente injusto y desproporcionado que se produjo en la intervención de la moción de censura por Pablo Casado contra Vox, pues fue, claro, una declaración de guerra, podríamos decirlo así, por parte del Partido Popular. Los hechos creo que nos avalan, lo estaba mencionando antes, el Partido Popular gobierna precisamente en Andalucía, gobierna en Murcia, gobierna en la Comunidad de Madrid, gobierna en el Ayuntamiento de Madrid y en otras muchas ciudades, gracias a la generosidad de Vox. Y esa generosidad, desgraciadamente, ha sido devuelta con ingratitud, con insulto y con ataque permanente. Pero mire, para que no haya ninguna duda de los espectadores, para Vox el problema es el gobierno socialcomunista que tenemos en la Moncloa. No es el Partido Popular, a pesar de que el Partido Popular se empeña en estar permanentemente atacando a Vox. Primero nos copiaba, porque era algo exagerado. Bastaba que dijera algo nuestro presidente que ya salía detrás a repetir lo mismo Pablo Casado. Bastaba que hiciéramos un mensaje en las cuentas de Twitter, salían a repetir lo mismo. Tenía una obsesión por intentar mimetizar el mensaje de Vox. Y nos parece muy bien, pero hombre, pasar de ahí a este odio foribundo que tienen algunos que están permanentemente preocupados en el ataque. De verdad, que nosotros le decimos a los españoles que tenemos que tener la capacidad de derrotar a este gobierno socialcomunista que está arruinando España. Pero que no pierdan sus energías atacándonos a nosotros. Que hagan lo mismo que nosotros. Por ejemplo, que nos apoyaran en la moción de censura, que nos quedamos solos. Precisamente, perdón, muy buena noche, señor. Precisamente tras esa ruptura en la moción de censura, la primera contienda electoral en la que se van a ver las caras es en las elecciones de Cataluña del próximo 14 de febrero. Entre las muchas incertidumbres que hay, no es la menor cómo se va a votar y las condiciones del voto. Una de ellas es si van a ser ustedes capaces de dar el sorpaso al Partido Popular en el Parlamento de Cataluña. Y mi pregunta es si usted cree que esto va a ser posible. Y sobre todo, ¿qué consecuencias tendría ese sorpaso tanto para el PP como para Vox en la política nacional? Bueno, esto lo tienen que decir los catalanes. Son unas elecciones que para nosotros son muy complicadas. Yo lo digo y felicito desde aquí, como he hecho en toda oportunidad que he tenido en los medios de comunicación a los valientes que conforman las candidaturas de Vox, porque realmente es tremendo. Es que no ha habido un momento que hayan podido poner una carpa informativa en la calle, que hayan podido salir a presentar unos candidatos que no hayan sido agredidos, no hayan sido insultados, no hayan sido atacados. Es más, hay algunos partidos que ya están anunciando frentes contra Vox en estas elecciones. Van a ser unas elecciones muy difíciles, me atrevo a decir, en las que no se va a garantizar, y ojalá sea así. Yo voy a intervenir el próximo día en el Congreso con el ministro de Interior precisamente en este sentido. ¿Cómo va a garantizar que no nos ocurra lo mismo que en el País Vasco y en Galicia, donde salíamos apedreados? Yo no conseguí hacer un mitin y ninguno de los candidatos que participaron sin ir rodeados de antidisturbios. Eso no son unas elecciones libres. Dice usted las posibilidades de tener un buen resultado. Mire, para nosotros en estas condiciones, entrar en el Parlamento de Cataluña, entrar ya nos parece un éxito rotundo. Ojalá los catalanes entiendan que Vox no ha venido para salir corriendo luego, como he dicho Ciudadanos, y esconderse debajo de las faldas del Congreso de los Diputados. Nosotros hemos decidido defender hasta el último palmo de la libertad que ha sido robada en Cataluña por quienes llevan años conculcando todos los derechos y atacando todos los principios constitucionales. Y por tanto, ojalá podamos decir que el 14 de febrero, si es que finalmente son el 14 de febrero, y no dice lo contrario el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha sido un gran éxito. No un gran éxito de Vox, que ha sido un gran éxito de la libertad y de tantos y tantos españoles que en Cataluña se merecen vivir en paz, en progreso, y sin estar permanente amenazados por esta gentuza de los CDR y los gobiernos de la Generalidad que les apoyan. Desde luego, señor Ortega Smith, y aquí terminamos la entrevista, le tengo que reconocer su energía. Lleva un día muy intenso, una sesión en el control, y aquí se le ve con fuerzas que desayuna. Pues desayuno fuerte, sí. La verdad es que desayuno fuerte. No he comido fuerte, la verdad, tengo que decirlo, porque no he tenido tiempo, nueve horas de sesión del Congreso, no ha habido tiempo tampoco para comer tranquilo. Pero, pero mire, hablamos de la asociación de Cataluña, yo mañana me voy... Si era avena o galletas, nada más. Mañana me voy para Cataluña y crea, como se dice vulgarmente, me pone, yo mañana me voy para Cataluña y estoy deseando estar allí con nuestros compañeros, peleando por esta España y esta libertad que nos quieren robar. Pues cene fuerte entonces. Javier Ortega es mi secretario general de Vox. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.